Estados Unidos es el país donde todos tenemos que presentar una declaración de impuestos. Los nuevos inmigrantes, las personas que siempre están llegando a Estados Unidos, deben enterarse. En este video le voy a contar por qué usted, si vive en Estados Unidos, si recibe un ingreso, debe presentar su declaración anual de impuestos. Bienvenidos. Primero, antes de entrar en materia, debemos entender que en los Estados Unidos se utilizan dos clasificaciones de personas con relación a los impuestos. Los residentes fiscales y los no residentes fiscales. Pero si usted ha emigrado a Estados Unidos, seguramente no sabe cómo se aplica, en su caso, la inmigración y los impuestos. Por eso, entendamos la interacción entre la situación migratoria y los impuestos. Taxes. Existen varios motivos por los que se puede exigir que se pague impuestos en este país. Incluso si usted no es ciudadano, si sabe o si se debe presentar o no presentar y pagar impuestos, depende de si el gobierno lo ha clasificado como residente fiscal o no. Para entenderlo mejor, ejemplifiquemos. Todos los residentes permanentes con tarjeta de residencia se consideran residentes fiscales. No obstante, no todos los que tienen visa de no inmigrantes son residente fiscal. Incluso si usted no lo es, puede ser una buena idea presentar una declaración de impuestos si ha estado trabajando para un empleador que tiene impuestos de su salario, pues posiblemente obtenga un reembolso sobre los impuestos pagados. Los residentes fiscales de los Estados Unidos deben reportar la totalidad de sus ingresos al Servicio de Rentas Internas IRS y pagar el respectivo impuesto. No importa si el dinero se ganó dentro o fuera del país. Esto se llama el ingreso mundial. Todos los ingresos deben ser informados al IRS. Sin embargo, reportar todo lo que este capital al IRS no significa que todos sus ingresos serán grabados por el gobierno de los Estados Unidos, ya que estas decisiones se rigen por tratados fiscales internacionales. Ahora, ¿qué pasa con los extranjeros no residentes o visa de no inmigrante? Bueno, extranjero no residente significa cualquier extranjero que no haya cumplido el requisito del permiso de la residencia, tarjeta verde o el requisito de la presencia sustancial. Lo que sucede con las personas que emigran sin documentos y se quedan a vivir en este país. Tienen presencia sustancial. Ellos pueden o no tener que declarar los ingresos y pagar impuestos al gobierno de los Estados Unidos. Los titulares de visas de no inmigrantes solo se convierten en residente fiscal si pasan al menos 183 días del año actual en Estados Unidos. Por lo tanto, si usted pasa 200 días en Estados Unidos y es titular de una visa de no inmigrante, probablemente se le solicitará que reporte sus ingresos al IRS. Asimismo, hay un sistema ponderado que también podría colocarlo en la categoría de residente tributario. Incluso si pasó menos de 183 días en Estados Unidos durante el presente año. Esto pasa si usted ha estado en los Estados Unidos durante un total de al menos 183 días ponderados durante los tres años anteriores en los Estados Unidos. Entonces, esto significaría que también el residente tributario, a menos que haya pasado menos de 30 días en Estados Unidos durante el presente año. Si pasa al menos 183 días en los Estados Unidos y tiene una visa de no inmigrante, debe declarar los impuestos usando el formulario 1040 del IRS y pagar impuestos sobre todos los ingresos obtenidos en los Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de los titulares de la tarjeta verde, los titulares de la visa de no inmigrantes no tienen que pagar impuestos sobre las ganancias obtenidas fuera de este país. Su ingreso en su país no es tributable aquí, porque usted es no inmigrante. Recuerde, que no presentar sus impuestos en Estados Unidos puede ser un delito penal, que eventualmente lo podría conducir a una deportación del país. Además, el incumplimiento de las leyes fiscales también podría poner en riesgo sus posibilidades de arreglar su situación migratoria y obtener la tan ansiada tarjeta verde. Pero, para el caso de los titulares de las green card, de las tarjetas verdes, estos automáticamente son clasificados como residentes tributarios y en los Estados Unidos se tiene que declarar todos sus ingresos ya se hayan obtenido en el extranjero o en este país. Ahora, ¿qué sucede si usted no presenta sus impuestos? Esto le perjudicará en las probabilidades de obtener la ciudadanía de este país. Además, si intencionalmente no presenta sus impuestos, también puede ser culpable de un delito que podría resultar en la pérdida de su residencia, en la pérdida de su tarjeta verde y una posible reportación. Ahora, si usted no tiene seguro social, el IRS puede darle un número de identificación del contribuyente individual para extranjeros que no califiquen para obtener un seguro social, el ITIN. Usted usa ese número en sus declaraciones de impuestos en lugar del número de seguro social. Recuerde que el ITIN es solamente para el uso en las declaraciones de impuestos y no puede ser usado como número de seguro social para otros propósitos. Además, ningún número de seguro social tiene su dígito inicial, el 9, que lo hace el ITIN. Este número no cambia su estado de empleo, de inmigración y tampoco le da derechos a los beneficios del seguro social ni la autorización para trabajar en Estados Unidos. Para concluir, usted debe presentar impuestos ya que si no lo hace, estaría violando la ley. Como resultado, podría pagar dinero adicional en penalidades e intereses o tal vez se podría llegar a beneficiar, ya que si usted pagó de más los impuestos, tiene derecho a un reembolso y este podría obtenerse si no presenta la declaración de impuestos. Así es que, amigas y amigos, no olvide de darle un me gusta a este video, participe, haga sus comentarios y obtendrá la posibilidad de ganarse este libro. Este libro que ya mucha gente lo tiene en su mano y que lo está leyendo y utilizando para poder iniciar su negocio. Inicie su negocio con nosotros. Haga lo que dice este libro. Le sirve como información y una guía. Muchas gracias. De todas maneras, hoy vamos a entregar este libro y la persona ganadora ya la tenemos en pantalla. Muchas gracias. No olvide suscribirse y darnos ese comentario para que usted participe activamente en el sorteo del libro. Muchas gracias.